Una de las cosas más absurdas que sucedió el año pasado al aprobarse el proyecto de ley de fin al lucro, copago y selección tiene que ver con el fin también del mérito, el fin de los liceos emblemáticos y los liceos bicentenario. Y eso es obviamente algo que es malo para la calidad de la educación. Hay muchos jóvenes de familias vulnerables que al ir al Instituto Nacional, al ir al INBA, al ir a los liceos bicentenario, tenían nuevas oportunidades, es decir, producían movilidad social. Y al hacer una reforma tan mala como la anterior, que lo que hacía era promediar, destruir y no preocuparse de la calidad, terminamos además perjudicando a esas miles de familias que han accedido a educación de calidad, pero que es gratuita. Es decir, que valora el mérito y el esfuerzo. Nosotros con este proyecto de ley lo que queremos hacer es cambiar la tómbola, cambiar la suerte por valorar el mérito y el esfuerzo.